¿Qué onda bandas? Soy Neto y gracias por regresar a este canal, este canal es un imbécil si me explico pero aquí estoy para otro nuevo reacción con Jaime Duende y Super Escorpión al volante al principio no quería reaccionar a este video porque yo no sé y ustedes me van a decir imbécil, desgraciado, infarto, ojete porque yo no sé quién es Jaime Duende, la mera neta y por eso me estaba, ¿cómo se dice? Haciendo imbécil ¿Qué dijo el perro guarido en otro video? ¿Te molesta mi cultura, wey? No, 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 ¿te molesta mi cultura, wey? ¿No? ¿Qué era la chance de eso, wey? ¿Que me van a terminar el canal? Ya, hasta iba a hacer un kiva, wey La neta, wey, les iba a hacer un kiva, wey, iba a dar unos calcetines, ah, no son nuevos, no son nuevos, están, ya, 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 ya están apuestos, pero están limpios Yo uso, eh, ¿cómo se dice? ¿Ese clorax, lo wey? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, shit! ¡Ahí está el pinche! Jaime Duende, a huevo, wey ¿Qué pasó, mi escorpión? ¡Qué tranza, súbete, culero! ¿Qué ando ocupado? ¡Vamos por unas perras, wey, o qué pedo? ¡Pero tu mamá no trabaja hoy! ¡Vamos por unos calcetines! ¡Vamos por unos calcetines! ¡Vamos por unos calcetines! ¿Qué traes, wey? ¡Ven, ven, ven, ven! ¿Ya chupas así como de pinche mutante, wey? ¡Es anticongelante! ¡Ahí está, culeros! Ustedes lo pidieron durante pinches años, wey ¿Qué? ¿El botella qué no es eso, para lavarte la boca? ¿Mouthwash? Jaime Duende y el escorpión dorado al pinche volante ¿Qué pedo que me acuerdo? ¿Qué es esta gatada? ¿Qué estás oyendo, maricón de cuarta? ¿Qué cuerdas cuando íbamos con las pinches putas esas, wey? ¡Obvio! Acuérdate, platícanos a la gente Se enamoraron dos, tres de este Jaime Duende de Góngora y Góngora La verdad es que sí deberías de sacar tu libreta y apuntar dos, tres poesías que te podría dar para que ligaras chicas de verdad No como las gatas que te andas agarrando por ahí pareces Power Ranger revolcándote con puro monstruo Oye, wey, a ver, ¿sabes alguna frase así chingona, alguna de poesía? Sí, por ejemplo Damicela mía, le voy a poner una manzana en la boca y le chuparé el culo hasta sentir la sidra Ahí te va la frase, pútala tú, pinche Jaime Sí El pinche seme no es como el orgullo Tantela, pinche Cuando encuentres a una mujer que se lo trague, cásate con ella Oye, aquí hay puro pobre Guácala, ¿qué es esto? Sácame de aquí, me están saliendo ronchas ¿No tienes un bistec para que coman estos muertos de hambre? No te voy a dar así No te vas a parar aquí ¿Por qué no? Porque aquí hay puro pobre No mames, vamos a comer para que te des un baño de pueblo, pinche Jaime Duende ¿Cómo crees que yo voy a comer aquí, escorpio? Vas a comer aquí, cabrón La gente es chingona, güey Soy un duende de Góngora y Góngora Oye, ¿dónde está la vieja asa que tenías por esposa? ¿Todavía andas con ella o no? O sea, duende, respétala, idiota ¿Pero ves que es mi señora? Pues sí, pero ¿cómo la tratas? Respétala Yo soy el único que puede hablar mal de ella y darle sus madrazos ¿No te parece eso un poco machista de tu parte, pendejo? ¿De qué estás hablando? De que digas que nada más tú la puedes insultar Y yo la mantengo y la trato como quiera A las mujeres no se les habla así, pinche Jaime Duende de Mierda Oye, pero ya no sacas pinches nuevos capítulos, güey Son los pinches capítulos de tus aventuras de siempre de hace 15 años, güey Pues ya sabes, ¿no? Ya me estoy retirando, ahora sí Ya estoy dedicándome a cosas más serias Es que tu culo antes pertenecía a una televisora Ahora me voy a dedicar a la política Con una tanqueta vamos a ir a zonas marginadas Y vamos a ir aplastando varias bandas, ¿no? Ajá Y así vamos a ir eliminando pobreza del país Vota por mí ¿Y qué harías con los policías, por ejemplo? Pues... Para que tengamos mejor cuerpo policiaco Yo creo que a toda esta banda la tendríamos que educar, ¿no? Básicamente ¡Educense, muchachos! ¡Vayan a la escuela! ¡Hagan algo por su vida, desqueacerados! ¿Qué pasó, desqueacerados? ¿Qué me andas grabando, idiota? No te di permiso de que grabaras a un duende de Góngora y Góngora Vente Vente Vente, te voy a llevar a pasear, güey ¿A dónde me vas a llevar, imbécil? ¡A la muerte! ¡Ah! No me trates como viejito, idiota Venga, ese señor Ya está chocheándote Aquí están unos señores Unos que están aquí de alcohólicos ¡Ay! ¡Malditos homosexuales, metrosexuales! ¿Qué es esa guitarra de idiota? A ver, cámara, pinche, súbilito Pinche alcohólico, por favor, rífate otra vez Es tequila de Jaime el Duende Un traguito, por favor Quedo una más, no sé Qué cabrón Ahí estoy con unos güeyes Que se ponen a tocar Pero si quieren gozar Pues pásenle aquí a mamar Qué sabroso Rompelo, rompelo ¿Cómo lo hace? Pégale, rompelo a su madre Es esposa de changolión Se le arrima el camarón Jaime, ¿dónde está sin control? ¡Chido! Un aplauso para el pinche súbdito Chido, chido Ahora déjenlos Bésame Tu compadre de borracheras ¿A quién ofendí? ¡Cállate! ¡Maldito de origen! ¡Regresa a trabajar! Me dijiste que me ibas a llevar a un lugar de mi catego No estoy viendo claro, ¿eh? ¿Qué tranza, culero? Te presento al repartidor Yo los saludo a gatos repartidores Ve y repártete a tu madre Órale Revisa la calidad del casco que tiene A ver ¿Y si trae? No como estas gatadas, ¿va? Órale, pendejo ¿Tú qué andas viendo, desqueacerado? ¡Ponte a hacer algo! ¿Quieres un trago o qué? No te pases de lanza con el anciano, güey ¡Andas muy desqueacerado! ¿Lo vas a defender o qué, Robin? ¡Al huevo que lo voy a defender! Ahora sí las causas de los pobres, ¿verdad? ¿Nomás lo ves pobre y ya lo quieres defender? Luego a mi abuelito, el Jaime, ¿dónde? Está bien ¿Qué se estudia para ser mesero? Sírvale algo de sus mejores cosechas Ven acá, muevelo, muevelo Bésame Órale ¡Ahí se ven, idiotas! ¡Ya ligué! ¡No estés celoso, gato! No se les habla así Es así Con cariño Así Pero si bajamos la voz con todo gusto Y nos alejamos también ¿Así quedó? No No, 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 no La metralleta pero suavecito No, no, ¿cuál es la metralleta? No, no, ¿cuál es la metralleta? Venlo Vete, vete, vamos Igual nos invitan a su mesa a comer Órale Buenas tardes, ya llegamos Ah, se nos hizo un poco tarde Pero ya llegamos Toma, tráigatelo tú No, estoy con la coquita primero Ya no voy a querer, ¿eh? ¿Son amantes? Qué chingón ¿A poco ya hubo amor entre ustedes? Ay, qué asco ¿Cómo se te ocurrió con este balagardo desquacerado? Deberías de valorarte a ti misma Deberías de respetarte Y no salir con este tipo de ineptos A ver, ¿cuántos años tienes, niña? ¿Y tú? ¿Ya ves? Esto es una ilegalidad Exacto, güey Respeta a la niña Estás viendo que es una niña Has estado detenido, güey Yo no quiero participar en este espurio En este adulterio Es un cárcel, culero Esto es un adulterio, policías Es tu amigo, pero eso no es lo que él quiere Eso no es lo que él pretende Te ve con ojos de lujuria Exacto Oh, my God, güey Estos güeyes son Cagapanos Eh, güey Miren la morra y la otra, güey Andan rojos Eh, güey Yo ni sabía Yo, de verdad, no Nooo Eh, güey Este vato, Jaime Duende Este vato, Jaime Duende Es más Gracioso que franco Y perro Juntos Ups Y ando mientras te comes el sushi Veo como está de mirada pervertida Lujuriosa Ja, 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 ja ¿Qué te pasa, güey? ¿Qué te pasa, güey? Yo me la tomo Tenga, joven, un celular ¡Ay, qué me babada! ¿Qué me grabas, pendejo? Presta, idiota ¿Quién quiere un phone? Hello, darkness, my old friend ¿Te ha chocado? ¿Qué pasó, señora? ¿Qué le hizo? Tenga, llévese su celular Ahí está Vamos a despedirnos Esto es un buen cierre ¡Ay, ya me oriné! ¿Ya te measte? No mames, pendejo O sea, yo se los prometo Que con este video Va a ser el segundo strike No mames Pues, hey, man Que tengan buen día, man Cuídense mucho Tan neta, man Yo soy Neto Y ya los vemos